¡Oh libertad que perfumas! Las montañas de mi tierra de patriarcir en mis hijos tus olorosas presencias ¡Oh libertad! ¡Oh libertad! Como el sol porque anda libre sobre la azulada esfera al huracán porque silba con libertad en las selvas el hacha que mis mayores me dejaron por herencia la fiel amor que a sus golpes libres acentos resuenan ¡Oh libertad que perfumas! Las montañas de mi tierra de la que aspiren mis hijos tus olorosas presencias ¡Oh libertad que perfumas! Las montañas de mi tierra de la que aspiren mis hijos tus olorosas presencias ¡Oh libertad! ¡Oh libertad! Forgen despotas tiranos largas y duras cadenas para el esclavo que humilde sus pies de rodillas besa Yo que nací altivo y libre sobre una sierra antioqueña Llevo y hierro entre las manos porque en el cuello me pesa ¡Oh libertad que perfumas! Las montañas de mi tierra Deja que aspiren mis hijos tus olorosas presencias ¡Oh libertad! ¡Oh libertad que perfumas! Las montañas de mi tierra Deja que aspiren mis hijos tus olorosas presencias ¡Oh libertad! ¡Oh libertad! Gracias por ver el video.